Qué gusto saludarles amigos que nos siguen en las diferentes plataformas de Deportes TBC. Estamos en este feriado morazánico, en viernes, en el día en el que se ha conocido la lista de convocados para los partidos de la selección de Honduras. El próximo 10 de octubre en Guyana Francesa y el 14 de octubre en Jamaica. Partidos que cierran la fase de grupos de la Liga de Naciones de CONCACAF y que Honduras necesita sumar para poder clasificar a la siguiente ronda. ¿Qué quiere decir esto? Obligados a ganar en Guyana y al menos empatar en Jamaica para poder avanzar. Si ganamos, pues mucho mejor. Honduras tiene esa obligación de poder meterse en la siguiente ronda en este torneo de naciones de la CONCACAF, en la Liga de Naciones. Y Reinaldo Rueda convocado y para eso, pues, contarles o hacer un repaso, un análisis de lo que ha dejado este listado. En primera instancia, el gran ausente, por supuesto, es Luis Palma. El bicho Palma, el futbolista del Celtic de Escocia, que, pues, desafortunadamente no ha recuperado el protagonismo en su club. Ha perdido condición en lo físico, en lo deportivo. En las últimas semanas no tiene participación con su equipo y al final Reinaldo Rueda decide dejarlo al margen. ¿Para qué? Conociendo a Reinaldo Rueda, para que pueda trabajar, para que recupere confianza, recupere condición física y futbolística. Y así poder considerarlo más adelante. Veremos también qué pasa con el futuro de Luis Palma en el Celtic, considerando, pues, que si no tiene minutos, estamos pensando. Y de acuerdo a lo que se informa desde Escocia, es que cambiará de club en la temporada siguiente, o al menos en la segunda parte de esta temporada, cuando se abre el mercado de pases en diciembre en el fútbol europeo. Eso por un lado. Y por el otro, el regreso de Rigoberto Rivas. Para destacar también, no estaba el futbolista Catracho desde el duelo contra Costa Rica, que es el partido en el que Honduras quedó fuera de la Copa América 2024. Y en el plano local, destaca el regreso también de Harold Fonseca, el guardameta, que tampoco está en la selección nacional desde ese juego contra los ticos. Hubo polémica, tuvo que aclarar algunas cosas Harold Fonseca, y al final ha sido considerado nuevamente. También resaltan los llamados de Jorge el Toro Benguché, que está haciendo goles con Olimpia en las últimas jornadas de la liga local, y lo de José Mario Pinto, que siempre es una constante, un gran nivel del futbolista de la Olimpia, y que es aclamado por muchos de ustedes, que es aclamado por otra parte importante también de la prensa, colegas, a mí en lo particular me parece un jugador fantástico que debe estar en la selección, y hoy nuevamente está. Esto para resaltar, de ahí Reinaldo Rueda mantiene una base interesante, la de siempre a nivel local, los legionarios, solo lo de Luis Palma que les comentaba, el regreso del jugador Rigoberto Rivas, y de ahí es la misma base del equipo que ha venido trabajando en este año, y de la fecha anterior también donde Honduras le ganó a Trinidad y Tobago, y lamentablemente cayó contra Jamaica en casa. Ahora Honduras necesita, necesita ganar contra Guyana, que es el partido más importante, pues que es el que viene, y es de visita en una cancha complicada, nos cuentan, nos han mostrado imágenes, pero se las estaremos mostrando nosotros desde Guyana Francesa, en Cayenne. Ahí estaremos, desde el próximo lunes, la selección llega el martes, en vuelo directo, en vuelo charter a Guyana Francesa, y le estaremos esperando allá, en ese país, al norte de Brasil, donde estaremos trasladándonos durante el fin de semana, para poder llevarles una cobertura total, como siempre lo estamos acostumbrados a hacer en Deportes TBC. Con gusto, poder informarles, poder interactuar con ustedes, saludarles, siga conectado en deportestvc.com y todas nuestras plataformas digitales.